Estas dos farolas solares proceden de la playa El Bombo... ...y es que tras los últimos temporales... ...corrían bastante peligro en la zona costera de La Cala. Se han reubicado aquí porque en esta zona concretamente... ...en la organización Las Lomas de Mijas... ...no existe ningún tipo de alumbrado... ...por lo cual hemos tenido que reubicar estas farolas solares... ...al menos para que los vecinos... ...que era una demanda bastante importante hace ya mucho tiempo... ...los vecinos puedan coger y tirar la basura... ...está como veis, está colocada en un punto de... ...de donde están los contenedores, ¿verdad? Con esta acción además se facilitará la labor... ...de los operarios del consistorio... ...que se encargan de recoger la basura... ...con 70 vatios de potencia y una autonomía de 10 horas... ...los vecinos de la urbanización de Las Lomas de Mijas... ...ya no tendrán ningún problema... ...a la hora de depositar la basura o pasar por esta zona de paso. A raíz de hacer la cimentación... ...se montó prácticamente en un día, en un día se montó... ...una vez que hicimos la cimentación... ...se pusieron los anclajes, en un día estaban ya montadas las farolas... ...ahora ya lo que te digo, lo que hay que reprogramarla... ...comprobar baterías y demás, todos los sistemas que llevan las farolas... ...para ponerlas en marcha. La Concejalía de Energía y Eficiencia... ...seguirá realizando este tipo de mejoras... ...que repercute en la seguridad de los vecinos y del tráfico... ...por el resto del municipio de Mijas.